Música Yo me desperté en la mitad de la noche y me acordé que había cometido un error Les dije que los peregrinos habían estado en el barco por seis meses Pero fue por tres meses Por favor, corrijan eso Puede ser que para ustedes no sea importante, pero a mí me despertó Pero aún así, tres meses es un tiempo largo Gracias a Mónica, ella tradució el cuadro de eventos claves Ellos no necesitan conocer toda la línea del tiempo Al principio no lo necesitan Así que empezamos al principio en las cosas Pero ya hicimos entonces el ejercicio de poder documentar individuos claves Como Nimrod Ustedes enseñan a un individuo usando cuatro ideas Pueden leer una biografía completa, pero sin embargo tienen cuatro ideas para enseñar ¿Cuándo aparecieron en la historia? ¿Cuáles fueron los años de su vida? ¿Por cuánto tiempo vivieron? Y pueden mencionar algunas cosas que sucedieron durante esos años No llenen demasiado a sus estudiantes Sino denle únicamente lo que es esencial y lo mínimo que ellos necesitan saber Ellos no pueden comer mucho Porque entonces se van a enfermar Así que no los alimenten con demasiado En cuanto a los individuos claves La segunda idea que necesitan saber Es cuál fue la influencia bíblica que tuvieron en sus vidas Y pueden ser los padres Maestro O puede ser un libro La Biblia Esas son las cosas que le dan forma a su carácter Y a su forma de pensar Así que tienen que buscar esas cosas cuando están hablando de influencias bíblicas Y si hablamos por ejemplo del rey Josías La única influencia bíblica que él tuvo en su vida no fue su padre Ni tampoco fue su abuelo Sino que él tuvo que ir todo el camino de regreso a David El primer rey O el segundo después de Saúl Así que puede ser la influencia que se reciba del estudio de un personaje que no esté inclusive vivo La tercera idea por la que buscas y enseñas es cuáles son las cualidades de carácter de los individuos claves Puede ser su carácter físico Su apariencia Sus fortalezas físicas Y también tenemos su carácter moral Si eran personas justas o no justas Y también podemos ver el carácter espiritual No solamente vemos al hombre externo sino también al hombre interno Cuáles eran sus talentos Recuerden que Nimrod era un constructor, era un guerrero y era un cazador Y finalmente ¿Cuál fue su propósito y contribución? Y finalmente la última idea que miramos para los individuos claves Es cuál fue su contribución Puede llegar a ser una contribución negativa No todas las contribuciones son positivas Y siempre vamos y pensamos que cada tirano es un Nimrod Dios lo usó a él para que fuera un ejemplo Del abuso de poder Y el resultado de desobedecer la ley de Dios para las naciones Hemos hecho también un estudio de un documento Y hoy vamos a hacerlo de nuevo con la doctrina Monroe Pero encontramos en los documentos, en las cartas, los sermones y los documentos políticos Y nosotros descubrimos cuáles son los principios de gobierno que se encuentran Así que lo que hacemos es encontrar la declaración y nombrar el principio Y puede ser un buen principio o un mal principio Recuerden que la enseñanza es poder reconocer la diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno Así que después de que hayan enseñado lo bueno Y después de que hayan enseñado lo opuesto Ellos deberían entonces tener la capacidad de poderlo identificar cuando lo leen O cuando lo escuchen Cojan un discurso de Maduro Y analicen su discurso ¿Dónde están viendo en el discurso abuso de poder? O desobediencia a la ley de las naciones O dónde están viendo el uso adecuado o inadecuado del gobierno civil Yo siempre trato de reducirlo todo a dos palabras Un resumen de dos palabras De acuerdo a las escrituras el gobierno civil Solamente para dos cosas Protección y castigo ¿Pueden recordar esas dos palabras? Protección y castigo No están ahí ni para construir colegios ni para enseñar Es algo muy simple Que los ayude esto a discernir Encuentren dentro del documento una declaración o una frase o una parte Que hable acerca de un principio de gobierno Hoy lo vamos a hacer nuevamente ¿Y cuál es el principio al que está obedeciendo o desobedeciendo? Y también trabajamos sobre los cuadros para las instituciones claves Tenemos la iglesia, tenemos el hogar y el gobierno civil Tenemos colegios, negocios Esas son instituciones Y cada institución es construida o edificada en una doctrina Para esos cuadros tenemos tres columnas Tiene una verdad Es sobre la cual está siendo edificada Construida Pero eso podría ser también una mentira Así que hicimos juntos la iglesia e hicimos el gobierno civil ¿Cuál es la verdad que sostiene el gobierno civil? Que el hombre fue hecho en la imagen de Dios Y después de la doctrina entonces tenemos el carácter Justicia Y el gobierno Entonces lo tenemos nuevamente que es protección y castigo La protección y castigo están basados en la justicia O en la ley de la autropreservación Ideas que son semillas Y cuando hayamos terminado mañana Ustedes ya van a saber todo lo que necesitan saber Todo lo que necesitan saber en cuanto a los principios de todo A los inicios, a los comienzos Perdóname Señor Pero sus niños lo que necesitan son cosas sencillas Los principios Lo que se inicia Ya hicimos la iglesia Y esa es la enseñanza de la palabra de Dios El carácter es el autogobierno local Y el carácter es nuevamente la independencia Y el carácter es autogobierno Que es independientes Pero dependientes de Dios y obedientes a Dios Y tenemos iglesias locales Ustedes pueden volver a repasar los cuadros Y nosotros se las vamos a enviar por correo para que las tengan Voy a entonces a usar ahorita un tiempo para enfatizar Aún más en la doctrina Monroe Este es el documento que une a América del Norte y del Sur Este es el último documento que fue escrito En el que se articuló el autogobierno en las naciones Y entonces aquí la primera columna tenemos Qué fue lo que causó que este documento se escribiera Cómo fue que Dios trajo este documento La causa es dos buenos principios y uno malo Y este que está acá que es el primero Viene de la declaración de la independencia de Estados Unidos Que para cualquier persona que le sea que estenga en riesgo O esté siendo amenazada Su vida, su libertad o su propiedad Por los gobiernos que se encuentran en el poder Es su responsabilidad Formar por ustedes mismos Un nuevo gobierno Que se encargue de sí proteger la vida, la libertad y la propiedad Eso es autopreservación Y de eso se trata toda la lucha en Venezuela Las personas allá están siendo amenazadas en su vida Su libertad y su propiedad Y todos se los están quitando Pero ayer también dijimos que había una forma bíblica Para lograr un cambio Debe haber un método No haces nada que sea ilegal Nada que esté en contra de la ley de Dios Para lograr un cambio Todo lo que sea legal en el proceso de lograr el cambio de gobierno Es la forma correcta Haciéndolo paso a paso Y cuando nosotros estudiamos acerca de la manera en que los Estados Unidos lograron la verdadera independencia Es porque los pastores Y los maestros Tuvieron una educación bíblica Y ellos le enseñaron a las personas usando la Biblia Las ideas de Dios acerca del gobierno civil Porque son las personas quienes eligen Los otros que los van a gobernar Así que tienes que consentir adecuadamente a los gobernantes adecuados Así que lo que tienes que hacer es esparcir ideas Tranquilamente Y despacio Para educar a las personas No puedes educar al rey Él no va a cambiar A él le gusta su forma de vida Yo soy el rey Yo soy Dios Pero las personas van a estar en desacuerdo La idea es esta Puede que seas el rey Pero si las personas no te siguen O te obedecen Entonces ya no eres el rey Entonces porque él ha puesto su poder sobre ustedes Pero si ustedes deciden no dejar que el poder que les pertenece sea de él Entonces él no tiene ningún poder Porque no tiene seguidores ni nadie que lo obedezca Porque el gobierno implica consentir No puede ser consentimiento forzado Y como no puede ser forzado a estar de acuerdo a consentir Entonces no te puede tener como un súbdito Eso justifica el cambio del gobierno Que se cambie el gobierno Acuérdense que les mencioné que en la historia le tomó a Samuel Adams Diez años Para que generara una unidad en trece colonias diferentes Solamente eran tres millones de personas Ellos no tenían face ¿Facebook? ¿Facebook? ¿Es eso lo que se llama? No lo hago Ok Ok Ellos no tenían Facebook Ni tenían Twitter Ni tenían Twitter Lo que tenían eran cartas Ellos escribieron con su puño y letra Y nosotros aún tenemos cientos y cientos de esas cartas Que ellos escribieron Y esas cartas estuvieron circulando de arriba abajo por todas las colonias durante diez años Enseñándoles John Locke Enseñándoles John Locke Por diez años Por diez años John Locke escribió en 1690 Sus tratados acerca del gobierno Ellos tenían a John Locke en sus bibliotecas Y ellos hacían referencia a los principios que él había enseñado Y en 1765 En 1765 Samuel Adams empezó a circular las cartas Y no fue sino hasta 1775 Que comenzaron a planear la independencia Les tomó diez años No les tomó ni diez minutos Ni diez días Sino diez años Enseñando y enseñando Esa es la manera en que lo haces Y ellos no se sometieron al rey De lo que estamos hablando entonces Es de la autopeservación La segunda idea Es el discurso de despedida de Washington El segundo El que él fue el primer presidente Y él practicó esto como un embajador de América El presidente de ustedes es responsable de las relaciones con los países extranjeros Él es el que se encarga de hacer los tratados Y cualquier cosa que sea relacionada con su país Él se encarga de hablarlo acerca De hablar en el nombre de su país Y esto fue lo que Washington Razonó como Razonando sobre la ley de las naciones Que toda nuestra amistad con otras naciones Y que todas las relaciones comerciales que tengamos con ellos No iba a involucrar No iba a ser que nos involucramos más allá de cada uno de sus propios negocios No nos vamos a involucrar en su vida política En sus leyes, en sus políticas En la manera en que tratan a su pueblo Eso es algo político Y ya en este momento Entonces hemos cambiado Entonces fueron esas dos influencias buenas Las que hicieron producir la doctrina Monroe Pero de qué Lleguó un desafío a estos dos principales Una desafío Una oposición Ah, pero entonces llegó un desafío a estos dos influencias Esto es en 1823 En 1923 En 1923 En 1823 En ese momento Colombia Perú y Ecuador Comenzaron a ser repúblicas Separados de España Y para el momento en que Napoleón había sido vencido En 1850 Los reyes en Europa En 1815 Decidieron de venir juntos En 1815 Napoleón fue vencido En 1815 Perdón, si fue vencido Napoleón en 1815 Y cuando lo vencieron Y cuando lo vencieron Los reyes de Europa Dijeron Vamos a protegernos A nosotros mismos De cualquier otra guerra Así que vamos a tener Un tratado Santo O sagrado El líder de esta alianza fue Rusia Y sigue siendo Rusia Pero ellos dijeron Que íbamos a reclamar Todas las naciones Que estaban bajo España Vamos a apoyar Los imperios De los unos y los otros Y asegurar Quería decir esto Que si la doctrina Monroe No hubiera sido escrita Colombia, Ecuador y Perú Seguirían estando Bajo el gobierno de España Lo hubieran perdido ¿Y cómo sucedió esto? La Santa Alianza Quería decir esto Que ellos iban a tomar Todas las colonias En Occidente Y devolvérselas a España Y ahora tenemos Tres individuos Que fueron claves Para que este evento Sucedieron En ese momento James Monroe Era el presidente De los Estados Unidos Bueno, alarmado Él tenía temor De que la Santa Alianza Estaba a punto De restaurar inmediatamente Toda América del Sur A España Y Rusia Iba a tener Un fuerte En el occidente Y eso iba a estar Ubicado al norte Noroccidente De los Estados Unidos Y ellos iban a tener Y ellos iban a tener Ahí su fuerte Y ellos iban a encargarse Ahí de sus asuntos Y cuando ellos Establecieron ahí Decidieron hacer Una ley Nadie a las 100 millas Alrededor de las aguas Puede navegar Dentro de este espacio Y eso iba a hacer Y eso iba a hacer entonces Que Norteamérica Estuviera sujeto Bajo las leyes De Rusia Entonces este fue El razonamiento Que hizo John Quincy Había una ofensa A la independencia De América Entonces decía Dice El 17 de julio De 1823 Dijo al ministro ruso En Washington Que Deberíamos impugnar El derecho de Rusia A cualquier establecimiento Territorial En este continente Y que deberíamos Asumir claramente El principio De que los continentes Americanos Ya no están más Sujetos A ningún nuevo Establecimiento De colonias europeas Estaríamos sujetos A la ley de Rusia Y si ustedes entienden Que ellos son monarquías Y que su vida Estaba construida En el hecho De tener colonias Así que ellos Podían seguirse moviendo Y aumentando El tamaño De su imperio Reclamando territorios Que aún no habían sido Reclamados por nadie más Y entonces Estaríamos sujetos A sus leyes Y eso era Algo peligroso Una de las cosas Que aprecio Acerca de esta generación Es que ellos Siempre estaban pensando Hacia el futuro Estaban pensando En las consecuencias A largo plazo Porque no estaban Ellos diciendo Como Pero solamente Es un poquitico Pero cuando tienes A un dictador Que tiene un poquitico Un dictador Nunca está contento Con un poquito Y ellos Entendían eso Así que cuando El tirano Viene por el primer Poquitico Hay que detenerlo Inmediatamente Mientras sus hijos Son jóvenes Y ellos son Un poquitico Paren Detengan El poquitico Trabajen En lo poco Es el mismo principio Y entonces Tenemos a Alexander I Emperador De Rusia Acá hay otra dificultad Acuérdense Que son repúblicas Jóvenes Y no tienen forma De defenderse Contra los países Europeos Los emperios Podían haber sido Fácilmente Reconquistados Con los ejércitos Europeos Ellos tenían barcos Y acá aún No habían barcos Una de las cosas Que vino Desde el otro lado Del océano Es que Rusia Y la Santa Alianza Se rehusaba A reconocer Las nuevas Repúblicas Latinas Los reconocemos Como Las naciones Legítimas No vamos a hacer Tratados Con ustedes No vamos a hacer Ningún negocio Con ustedes No les vamos A comprar Nada No vamos a aceptar A ningún embajador Para hacer Ningún tipo De negocio Con ustedes Y esa era La actitud Que ellos Tenían Que ustedes Eran Naciones Ilegales ¿Y por qué Eran Ilegales? ¿De qué ¿Cuál era El razonamiento Que los hacía A ellos Concluir esto? Ellos estaban Razonando De un principio Diferente Es un principio Contra otro No es una Personalidad Contra otra Personalidad ¿Cuáles son Los principios De gobierno Que están Oponiéndose El uno Al otro Esta es la razón Por la cual Dios separó A las Américas De Asia Y de Europa Para oponerse A los derechos Divinos Del Rey Esto es algo Que es del mundo Antiguo Del Viejo Mundo Los reyes Se hacían Reyes Por herencia Derecho Divino De los reyes Gobierno Absoluto Sobre otras Personas Todos los reyes Siempre están En lo correcto Porque son Reyes Y ellos Estaban Teniendo Un derecho Que estaban Recibiendo Directamente De Dios Para hacer Esto Esa es nuestra Ignorancia Y la manera En que Estamos En contra De la escritura Por eso Por eso es que ellos La llamaban Santa Una alianza Santa Que ha sido Dada Por Dios Dios Le ha dado El derecho Divino A los reyes Para tener Gobierno Absoluto Sobre todos Sus súbditos Y tenemos Entonces La ley De las naciones Que la vemos En la doctrina Independencia Que es verdad De acuerdo A la Biblia Los derechos Divinos De los reyes Ellos iban De regreso Hasta la primera De Samuel Capítulo 8 Los israelitas Querían un rey Ellos querían Un rey Para que tuvieran Tanto poder Como otros reyes Tenían Y ahora Entonces teníamos Gobierno Representativo Que inició Con las Estados Unidos Con las Repúblicas De Estados Unidos Colombia Ecuador Y Perú Esta es la manera En que los americanos Pensaban Si en sus ventas Los reyes Son los gobernantes Adecuados Para las personas Entonces Desde esa perspectiva Todas las repúblicas Iban a ser Ilegítimas Ilegales Si ellos tomaban De regreso A esas tres Repúblicas Latinas Entonces Los únicos Que quedarían Serían Los Estados Unidos Y entonces Esa nación Tendría Que acabar Era también Una amenaza A nuestra Propia seguridad Si nosotros No revisamos El crecimiento De la tiranía Eso Amenaza A las Repúblicas Tenemos una pregunta ¿Tienes Las únicas Repúblicas Que hayan En ese momento De Estados Unidos Colombia Ecuador Y Perú No más En el mundo Esos Only 4 repúblicas Que eran En el mundo En ese momento Oscar Pero realmente Solo habían Dos Que eran Los Estados Y Colombia Porque la República De Colombia Incluida Ecuador Y Perú Que era Lo que llamamos La Gran Colombia Lo que pasa Es que sería La República De lo que A hoy Es Colombia Ecuador Y Perú Cuando se inició Colombia Ecuador Y Perú Estaban Todos En una Que se llamaba La Gran Colombia Pero aún así Eran Las únicas En todo el mundo Las únicas En todo el mundo Pero recuerden Que todos ellos Adoptaron La filosofía De la Declaración De Independencia De los Estados Unidos Y ellos Lo que estaban Diciendo era Esto es Lo que nosotros Queremos llegar A ser La libertad Para poder Desarrollar Una República Cristiana Pero eso Pero eso Iba en contra De la forma Que tenía El mundo Para ver La autoridad Yo les voy A decir Lo que es Esta idea Acerca De los derechos Divinos De los reyes La Biblia Lo llama Las tradiciones De los hombres Es la sabiduría La filosofía De los hombres Y lo que hacen Es poner La tradición Por encima De la palabra De Dios Y entonces Ellos lo que decían Es Esta es la manera En que siempre Lo hemos hecho Así es como Ha funcionado Nosotros somos Los reyes Y nos vamos A mantener Como reyes Ellos no conocían No sabían No conocían El autogobierno Aún no había sido Esparcido Hoy en 2019 ¿Cuántos reyes Tenemos en el mundo? Muy pocos Todas son ciertas Repúblicas Todas son ciertas Repúblicas De diferentes Tipos de repúblicas Todas son Diferentes Tipos de repúblicas Y cada vez Están acercando Más A la forma De república Cristiana Hay República Socialista Y ahí está La república De China Que tiene que ser Cambiada Porque las vidas De las personas Están siendo amenazadas Están en peligro Pero es el mismo método Enseñando La palabra de Dios Pero el mundo Ha abandonado La idea De la monarquía En este momento No hay poder En ellos Sino únicamente Son una Algo para mostrar Una figura Pública Una figura Pública Los derechos divinos De los reyes Van a irse En ese momento Ellos no sabían Que se iban a acabar Pero hoy en día Nosotros ya podemos decir Ya no existen Ya no están Ya se fueron Así que el gobierno Representativo Son repúblicas Gobernar Sin un rey Y finalmente Tenemos aquí En cuanto a los principios De gobierno La doctrina Monroe Hay dos principios Hay dos principios El primero de los principios Es libertad Independencia Y el segundo Es la independencia Nacional El principio es libertad De personas libres Esta es la manera En que la doctrina Monroe Fue haciendo que creciera Y creciera más La ley Para más personas Y con esta declaración ¿Cuál es la importancia O la importancia Histórica De la doctrina Monroe? El significado histórico O su importancia Estas ideas Estas ideas Direccionaron Las políticas extranjeras En el mundo Y han sido fundamentales Para determinar La manera de relacionarnos Con otras naciones Y ahora Antes vamos a mirar El documento En sí mismo Esto que estamos haciendo Aquí es el estudio De un documento ¿Qué pasó? Así que lo que hice Fue encontrar Dentro del documento De la doctrina Monroe Unas frases Que estaban declarando La actitud De América De Estados Unidos En respuesta A la Santa Alianza No respondimos Con guerra Sino que respondimos Con palabras Con relaciones Correctas Con relaciones Correctas Las palabras Son muy poderosas Si están basadas En los principios correctos Porque los principios correctos Son razonables para todos Son justos Son justos Sin prejuicio Son de paz Pacíficos Y son irrefutables Si no puedes discutir O argumentar En contra de ellos En vez de atacar A Rusia Lo que hicimos Fue reunirnos Y hacer un tratado Es interesante La manera En que resolvieron Este Desacuerdo Sin criticar Sin agresión Sin actitudes negativas Acá está el discurso completo Que es de 12 páginas Y las partes que están en amarilla Son las que específicamente Hablan en respuesta A la Santa Alianza 12 páginas Pero Todo está resumido Ah, porque Tengo el discurso completo Lo que es importante En el discurso Para los de ustedes Que saben matemáticas En el lugar más pequeño Para que se vea Todo esta pregunta Encontré el todo Y luego Enlargar Se verá Ah, ok Estoy desayunado El todo es una página Tengo tres páginas ¿El todo? Porque está en letra grande Entonces está escrito En tres páginas Estas son las tres páginas En que están Los partes que estaban Ahí en amarilla En el discurso completo Están acá Extraídas Si nosotros no interferimos En los asuntos internos Políticos de una nación Que eso está basado En el hecho De que respetamos A otras naciones Entonces los tratados Son neutros Y pueden beneficiar A ambas partes Y por qué resalté Aquí la primera frase Ellos dicen Que se han transmitido En cuanto a ellos Como América Han establecido Un rechazo A la Santa Alianza Cuando Rusia Estaba satisfecha De que estaba Recibiendo beneficios En cualquier tratado En cualquier tratado Que hagamos Ambas partes Del tratado Tienen que sentir Que están Recibiendo beneficios Así que Rusia Quería áreas Para pescar Entonces Si eso es lo que quieren Entonces Muevanse más Para arriba Que ese no es Nuestro territorio Así que ustedes Pueden mover Sus negocios De pesca Más arriba Y pueden tener Esas aguas Para ustedes Y así Nosotros podemos Estar libres Sin interferencia Cada ustedes Allá Y nosotros acá Que no haya Una colisión Porque el título Del tratado Acá está el tratado El tratado Se llamaba Tratado ruso-americano De 1824 La convención Entre los Estados Unidos De América Y su majestad El emperador De todas las rusias Relativa a la navegación La pesca Etcétera En el océano pacífico Este era un tratado En el que se estaban Tratando asuntos Comerciales De negocios No sobre el poder Porque ellos también Tenían que pensar En su autopreservación Nosotros no queremos Quitarles eso Pero América Estados Unidos No quiere estar Sujeta A sus políticas Que cada vez Que nosotros Entremos en esas aguas Vamos a estar Violentando a su nación Así que lo que hicieron Fue mover para arriba Su territorio Y eso fue en 1824 Y se mantuvo La amistad No hubo un ataque Sino un acuerdo En respeto mutuo Y una vez que eso Se estableció Nosotros pudimos Proceder En mantener Nuestra independencia Con la doctrina Monroe Y también Todas las repúblicas Que estaban en este hemisferio Occidental Un principio Que afecta A los derechos E intereses De los Estados Unidos Que los continentes Americanos Por la condición De libres E independientes Que han adquirido Y mantienen No deben En adelante Ser considerados Como objetos De una colonización Futura Por ninguna potencia Europea Y lo que nosotros Tenemos acá Es la ley De las naciones En que podemos Practicar libremente Y no tener Temor De perder Nuestra independencia Y esta fue una declaración A la cual Nos adherimos Y lo que hicimos Fue desafiar A las repúblicas Europeas Que no Que no nos Íbamos a meter Ninguno En los asuntos Del otro Y parte de la doctrina Monroe No solamente Es la independencia Y si vemos En el siguiente párrafo Quiere decir Que el inicio De la independencia También quiere decir Que somos amigos Con todas las otras naciones Y no hay una exclusión De ninguna nación Sino que estamos En amistad Con todas las naciones Basándonos En la regla de hoy Nosotros nos colocamos A ustedes A nosotros En su lugar Y nosotros decidimos Que es lo que nos gustaría Que pasara Si estuviéramos En su lugar Y lo que yo no quiero Que me hagan a mí Yo tampoco Se los voy a hacer A ustedes Esa es la manera En que cada nación Mantiene su independencia Y en este párrafo También van a ver La ley natural Que cada nación Tiene el derecho A la autopreservación Los intereses de Rusia Es que sea preservado Que pueda Mantenerse A sí mismo Como nación Y tener los negocios Con otras naciones Negocios honestos Y parte de eso También es Que hayan guerras justas Si nosotros Tenemos que tomar Nuestras armas Será para usarlas En contra de alguien Que está Que está Atacándolos La única guerra Que bíblicamente Es justificada Es en defensa No atacando A otra nación Y si no hay Ninguna otra nación Que obedezca esto Nosotros lo vamos a hacer Washington En el discurso De despedida Washington Dijo Asegúrense De que se puedan Defender a ustedes mismos Hay demasiadas naciones Hoy en día En que no están Siendo capaces Ni están listas Para defenderse A ellos mismos Y mucha La razón Es que En vez de Estar construyendo Un militares Para defenderse Y la razón En gran manera Es porque En vez de estar Construyendo Una armada Un ejército Para defenderse A ellos mismos Lo que están haciendo Es usando Los recursos Para construir El socialismo Cubriendo Las necesidades Materiales De las personas En vez de Dejar El gobierno Que haga Lo que se supone Que debería estar No puedes Al mismo tiempo Tener un ejército Y alimentar A todas las personas No está en el presupuesto Y eso es Lo que está pasando Y entonces Ahora vamos a mirar Dentro de la doctrina Otra de sus declaraciones Hay una advertencia Que es una advertencia Al mundo Al viejo mundo Y dice que tenemos Unos principios políticos De gobierno Yo no estoy de acuerdo Con ustedes Pero aún así Podemos hacer negocios Nosotros lo que tenemos Son opiniones Diferentes Acerca del gobierno Pero sin embargo Así podemos Seguir siendo amigos Nosotros vamos a defendernos A nosotros mismos En contra de la monarquía No que los vayamos A ir a atacar Pero todas las monarquías Atacan Así que fue una advertencia No nos ataquen Porque nosotros Nos vamos a defender Así que tenemos que construir Nuestros ejércitos Ahí estamos entonces Haciendo un Evaluando Y dando un balance Entonces Esto es lo que Ciertas políticas Dicen Vamos a tirar las armas De los que Entonces Esto es lo que Por eso es que Ciertas políticas Como por ejemplo La de Quitémosle las armas A las personas Para que ellos No se puedan defender A ellos mismos En contra de cualquier ataque Que tengan De parte de los tiranos Ese es entonces El razonamiento En cuanto a principios Opuestos En Principios opuestos En cuanto a Forma de gobierno Despótico Versus representativo En este momento En este momento De la historia En ese momento De la historia Cualquier ataque A Colombia O a alguna De las otras Repúblicas Latinas Ellos lo veían Como una amenaza A la libertad De Estados Unidos A la libertad De América Porque estamos Estamos geográficamente Conectados Estamos cerca Los unos a los otros Estamos solamente A una distancia Muy corta De Sudamérica Ellos tenían Esas islas Desde Sudamérica A Cuba A Miami Y hay islas Que van Desde Sudamérica A Cuba Y pasan Hasta llegar A Norteamérica Y tenían barcos Porque nosotros Sabemos acerca De Nimrod Conocemos a Nimrod Podemos ser amigos De ustedes Pero no nos Ataquen No nos amenacen Y no amenacen Nuestra independencia Esta es una conversación Razonable Con otras naciones Y entonces En el último párrafo Tenemos tres ideas Y esta es Nuestra pérdida A otras naciones ¿Veis esta? ¿La ley de las naciones? Sí ¿Veis estas tres ideas En el opuesto Aquí podemos ver Tres ideas Acerca de la ley De las naciones Ley de las naciones La ley de las naciones Quiere decir No interferencia No interposición No intervención Nosotros no vamos A ir dentro De su nación E interferir Con sus decisiones Nosotros no nos ponemos En medio de ustedes Y su pueblo Todos estos términos Son similares En acción Estas Todo esto Esto que tenemos Acá Son Diferentes Maneras De ampliar El concepto De la ley De las naciones Así que si vamos A ser obedientes A la ley De Dios De naciones Separadas Podemos deducir Lo que eso significa Lo podemos deducir De la doctrina Monroe Y también significa Ser neutros En cuanto a las peleas De otras naciones Europa siempre ha tenido Esta situación De tu equipo Y mi equipo Tu familia Y mi familia Así que siempre estaban Involucrados En los problemas De los unos Y los de los otros Y las situaciones Que se les presentaban Si una nación Era ofendida Así que todas Las naciones Junto con ellos Iban a la guerra Pero nosotros Los Estados Unidos Vamos a ser neutros Vamos a ser amigos Con ambos lados Ese es el carácter cristiano Esa es la neutralidad Porque no es nuestra guerra No nos involucra A nosotros Y a través de la historia Moderna Las naciones Han tratado De involucrar a América Porque tenemos dinero Tenemos la fuerza naval Tenemos las fuerzas especiales navales Solamente tenemos estas fuerzas Porque estamos interesados En defendernos A nosotros mismos Se te respeta Porque tienes poder Para defenderte a ti mismo Si estás preparado Para cuidarte a ti mismo Entonces los enemigos No van a ver tan fácil La posibilidad de atacarte Ellos van a dudar Acerca de ir y atacarte O tratar de conquistarte Es más fácil ir a las naciones Que no tienen ningún tipo De defensa Por lo menos una defensa Que sea más débil Que tu ejército Eso tiene sentido Es razonable Pero que hacer Si me es un genocidio Como él lo acostumbrase Pero que hacer Si estás viendo Alguna especie de genocidio Como los nazis Dios está trabajando ahí Dios está trabajando ahí ¿Qué haces acerca ¿Qué haces acerca De los cristianos Que fueron asesinados en Roma? Dios está tratando Con cada nación De manera separada Hoy quiero introducir La guerra de España contra América Esa guerra en el lado americano Fue injusta Estados Unidos ha venido peleando guerras injustas Que la mayoría han sido injustas Porque lo que hicimos fue separarnos de las escrituras acerca de esto Cuando hable acerca de la guerra de España y América Voy a responder esta pregunta Esta guerra es importante para todos nosotros acá Realmente nos relaciona Parte de esto es que somos neutros porque tenemos buenas relaciones sin vicios Creo que una ilustración sencilla Ustedes tienen casas, vecinos Uno al lado del otro Ellos tienen sus hijos Y ellos tienen una familia Ustedes van a la puerta de al lado Y les dictan a ellos o interfieren en sus asuntos No, eso no lo puedes hacer Tienes que respetarlo, están separados Y cuando tú haces eso, lo que pasa es que se empeora Y sería entonces la guerra mundial La cuarta guerra mundial Ese es un principio de independencia Ese es un principio de independencia Pero en ese caso, si yo veo que mi vecina me está robando, pues yo voy y al menos llamar a la policía Tú no estás autorizado para ir dentro de esa casa Hay una diferencia entre esa casa y esta casa Amar a tu vecino Pero puedes llamar a aquellos que tienen autoridad Pero cuando tratamos con naciones es totalmente diferente Esa es la diferencia Porque una nación no es como las personas de la puerta de la puerta Porque todos ustedes están bajo las mismas leyes Así que tienes un método para corregir eso No tenemos un método para corregir las naciones de los otros El único método Es el Evangelio En esa nación Es la única, lo único que la cambia Nosotros nos preocupamos Y claro, nuestros corazones se ven comprometidos Pero no podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones Tenemos que mantener la calma Y confiar en la providencia Acuérdense que Dios sabe qué casa quemar y qué casa no se queme ¿Ustedes creen en eso? Él está trabajando en esa nación Él está ahí Él tiene más autoridad de la que yo tengo para detener eso Nosotros somos limitados Pero el asesinato, la violencia Es de los hombres Y solamente Dios puede cambiar a los hombres Nosotros no podemos detenerlo Él es el único que puede trabajar Desde adentro hacia afuera Educando Educando A las personas Y esa es la razón por la que estamos aquí Es despacio Poco a poco Sí, señor Él quiere hablar sobre lo que Johanna dice Pero solamente porque no puedo traducir tan rápido ¿Qué dijo? Él dice que quiere hablar sobre lo que Johanna dice ¿Quién tiene que decir? Lo que ella pide Oh, ok Pero porque el negocio interior de una nación Es va a ser resolvido Pero internamente Pero la pregunta que ella está preguntando Si en una nación En otra nación Se ve algo muy malo que está sucediendo The only way for them to go inside To go there It is if the other question asks for help ¿Pide ayuda? ¿Fue lo que dijiste? Si pide ayuda Si pide ayuda They have to ask for help If the other nation asks for help Then we can No 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 I'm sorry I'm sorry La ley de las naciones dice Si ellos pueden pedir ayuda Pero si no es algo Pero si no es algo que está a favor de nuestros mejores intereses Entonces no Then Oscar say that We have free to say yes or not Yes we do But that doesn't solve her problem Pero eso no resuelve tu problema You have to trust providence Sino que tienes que confiar en la providencia Universal history, ok He's working Historia universal Él está trabajando Todas las personas piensan que si nos piden ayuda Entonces debemos ir a ayudar They can go to you and say I need 50 dollars Help me Pero Si alguien viene y te dice Ay necesito 50 dólares Ayúdame Are you obligated to help? ¿Estás obligado a ayudarla? No No Estas son decisiones de conciencia Estas son decisiones de conciencia y tú estás Como ya lo he dicho Obligado primero a tu propia familia Si no tienes lo suficiente para mantener tu propia familia ¿Por qué le ibas a dar a otra persona 50 dólares? Es lo mismo Nosotros nos hemos dañado a nosotros mismos Y voy a mostrárselos en la guerra entre España 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 América En la guerra de España América Estados Unidos se hirió a sí mismo Y también le hizo daño a los países latinos ¿Saben cuál es la peor maldad que hay? Human good El bien humano No lo que Dios cree es bueno Es lo que el hombre cree es bueno Human good Ajá La bondad o el bien humano La idea de bien humano No la idea de bien De la Biblia Sino la idea humana Cerca de lo que es el bien Eso es algo difícil de tomar Porque nosotros vemos sufrimiento Y vemos bebés que están siendo asesinados Y daños que se están causando Pero eso es lo que nosotros podemos ver Pero lo que no podemos ver es aún más importante Nosotros no vemos la manera en que Dios está trabajando Y da la impresión de que Dios no está haciendo nada Y lo que quieren que veas es que Él está como muerto Así por eso es que nosotros lo que hacemos es saltar E involucrarnos allá a solucionar las cosas Él está trabajando y nosotros no podemos verlo Y no quieren que lo veamos Ellos no quieren que lo veamos Sí hay cambios que están sucediendo Si hay cambios que están sucediendo Invisiblemente pero está sucediendo Invisiblemente pero está sucediendo Invisiblemente pero está sucediendo Pero está habiendo cambios Esa es la manera en la que nosotros llegamos acá Nosotros no lo hicimos Sino que fue Dios el que lo hizo Ok vamos a ver entonces la última página La ley de las naciones muy bien definida en la doctrina Monroe Y esto es de la experiencia no solamente de leer John Locke Él razón no de manera correcta Pero nadie pudo hacerlo hasta que no El único lugar en que fue posible hacerse Fue en América del Norte y del Sur ¿Pueden entenderlo? John Locke lo pensó Pero aquí fue que se hizo Este párrafo define la libertad política ¿Quieres interpretarlo? No interferir en los asuntos internos De ninguna de estas potencias Considerar el gobierno de facto Como el gobierno legítimo para nosotros Cultivar con él relaciones amistosas Y preservar esas relaciones Con una política franca Firme y varonil Satisfaciendo siempre las justas demandas De cualquier potencia Pero no sometiéndose a injurias de ninguna La Santa Alianza no reconocía a las naciones de Colombia, Ecuador y Perú Como naciones independientes Ellos lo que decían era Ustedes son colonias Y le pertenecen a España Así que no vamos a tratarlos como una nación No vamos a hacer negocios con ustedes O ser amigos con ustedes Nosotros vamos a trabajar en España A favor de España Y la última idea que podemos agregar a la ley de las naciones Que haya paz Con todas las naciones En la medida de lo posible ¿Qué cambió la doctrina Monroe? La educación cambió en los Estados Unidos ¿Puedes recordar el nombre de la charla? Educación de la filosofía Ok Educación Esa son tres pasteles de novia Son como tres pasteles de novia Acá Ahí, ¿sí? Tres pasteles de novia Son como tres pasteles de novia Lo único que me hace falta es una novia y un novio Traté de identificar Cómo se decreció El declive En la educación En Estados Unidos Eso fue lo que cambió la doctrina Monroe Y cuando cambiamos la doctrina Monroe Entonces lo que hicimos fue cambiar nuestra relación con Sudamérica Y fue un cambio gradual Cuando la educación cambió, entonces cambió el carácter Desde 1620 Con los peregrinos Hasta 1830 Nosotros tuvimos educación bíblica No teníamos educación pública La educación bíblica es educación que es del hogar Pero las cosas se empezaron a degenerar Y comenzó a ser demasiado cómoda Y en la libertad Nos descu... Ahí, como estábamos en libertad Nos relajamos No nos imaginamos que nada malo podría tocar América Por lo menos políticamente Y nosotros teníamos mucho dinero Mucha riqueza por nuestros principios A través de los negocios familiares A través de los negocios familiares Y así, si verás Qué empezó a cambiar En el fondo La basura La fundación Vamos a ver La primera Tierra La primera columna ¿Esta? Sí La primera columna 1620 A 1830 La primera Sí Ok Si puedo explicar Cuál era la base de la educación Siendo una educación bíblica Tenían una perspectiva bíblica de Dios La declaración de la independencia Creador Justo... Juez supremo Providencia divina El gobierno era para protección y castigo Porque esa es la perspectiva bíblica también del gobierno Y el hombre es creado a la imagen de Dios Y Dios le ha dado a cada hombre Su propia vida Su propia voluntad Su propia libertad Y su propia forma de proveer para sí mismo Y esas cosas las protege el gobierno civil Esas tres cosas No tiene que ver con nada diferente a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad Y entonces, ¿qué era lo que esto producía? Este tipo de educación producía carácter y conciencia cristianas ¿Qué tipo de carácter? Indiscutiblemente fe en la palabra de Dios Que era verdad Sin cuestionarla Y conciencia De juzgarse a ellos mismos de acuerdo a la palabra de Dios Es una conciencia individual Juzgarse a sí mismo y no a otras personas Algo que ha sido muy mal interpretado Porque estas son las bases del autogobierno Juzga a ver si has obedecido o desobedecido a Dios Tú no lo juzgas diciendo Estás fuera de la voluntad de Dios ¿Alguna vez alguien les ha dicho eso a ustedes? Que no estás en la voluntad de Dios Porque de pronto haces esto o haces lo otro O porque te ves de esta manera o de esta otra forma O porque tienes un tatú O porque no vas a la iglesia cada domingo O que estás por esas cosas fuera de la voluntad de Dios Ellos no son tu conciencia Si estás educando de casa Estás fuera de la voluntad de Dios Hay personas que dicen eso ¿Y cuál fue? ¿Y cuál era el resultado entonces de esto? Eso produjo la constitución de los Estados Unidos de América Libertad política La mayor forma de libertad en la madurez Es la forma de libertad política Esa es la meta para todas nuestras naciones De que no dependan de ninguna otra nación Y hay muchos que están dependiendo de los recursos de Estados Unidos Y está mal que nosotros hagamos eso Y está mal que se nos pida que lo hagamos ¿Alguna vez han escuchado este razonamiento? Ustedes tienen tanto dinero Dame algo de ese dinero Han escuchado eso Mira tu casa tan grande Mira ese carro tan grande que tienes Y yo no tengo nada Dame algo Eso es lo que le dicen a Estados Unidos Y está mal Y ahí va a haber un día En que le van a decir eso a Colombia Si Bogotá es rica Con muchos negocios Y mucha riqueza Así que van a decir Comparte Y ese es un principio equivocado ¿Saben cuál es el corazón del socialismo? Codicia Desear lo que no es propio Que no te pertenece De manera legal Que legalmente no es tuyo Querer la propiedad de otra persona Esa es codicia Celos Envidia Entonces en 1830 El humanitarismo Comenzó a ser el fundamento De la educación Americana En Estados Unidos Vamos a ayudar al pobre Déngales la misma educación Que todos los otros están recibiendo Porque la educación Va a cambiar la sociedad Y lo que va a hacer Es a elevarlos Levantar a todos Y estamos poniendo El lugar de la salvación En el humanitarismo Y eso es hacerle el bien A otros Y ese tipo de educación Lo que produce es Conciencia social Una conciencia colectiva Una conciencia popular Una conciencia común En hacerlo correcto Juzgando a todas las personas Por su moralidad La manera en que Están haciendo el bien Por obras externas Pero no acerca del corazón O del carácter Sino que solamente Estás entrenado Para hacer las cosas buenas Trabaja duro Ve al colegio Y vas a estar bien Esa es la manera De tener éxito social Y que entonces ¿Qué tipo de gobierno Nos produce? Socialismo democrático Cuando ellos dicen Democracia No dicen Lo que nosotros creemos Democracia es Cuando ellos dicen Hablan acerca de democracia No creen Lo que nosotros creemos Sobre la democracia Pero Todo el mundo Tiene el mismo poder Todo el mundo Todo el mundo Tiene el mismo poder Esa es la igualdad El mismo poder Tener el mismo poder Eso es igualdad Voy a darles un ejemplo Algunos padres jóvenes Que pueden no entender Que tienen autoridad Cuando tienen su primogénito Entonces lo que hacen Es una democracia Ese hijo Tiene el mismo voto Que tienen los padres ¿Qué vamos a tener Para la cena? Dos de tres Dos de tres ¿Verdad? Pero votan Y ellos se les está dando El mismo poder Que los padres En todo Y he visto padres Que dicen ¿Qué te gusta? ¿Qué deberíamos hacer? Y toman decisiones A la par Al mismo nivel Que los padres Así que ¿Qué haces Cuando tienes dos hijos? ¡Wow! ¡Ora! Tienes otro O Tienes otro Entonces ya puedes tener El otro hijo Los papás Pierden toda su autoridad Matan de tener Algunos de los hijos Que se una A lo que ellos Están tratando de hacer Porque esa es la democracia Porque la mayoría Gobierna Y todos tienen La misma autoridad Por eso es que quieren Voto popular Para poder obtener La mayoría Pero esa es La sociedad Cuando la sociedad Decide El grupo decide Hay control social Y para todos Decide para todos Y todos votan Para que haya socialismo Y eso es correcto Porque la mayoría Lo decidió No hay ningún principio No hay un principio bíblico Porque somos humanitarios Claro que queremos Todos tener lo mismo Y ser lo mismo Porque como somos humanitarios Claramente que queremos Que todos tengamos lo mismo Y que todos seamos iguales Y claro nosotros Nosotros compartimos Y esto empeora Y esto empeora La pregunta En hechos de los apóstoles Cuando hablan De que todos vendían Sus pertenencias Cualquiera de los que están aquí Te lo puede responder El significado El significado No está bien Está bien El significado De compartir Quiere decir Que tenemos propiedad común Que no hay propiedad privada O propiedad privada Pero lo que dice Dios Es que los cristianos dan No comparten No comparten Y hay una diferencia Dar es voluntario Compartir es por la fuerza No es natural Ir en contra de la propiedad privada Porque Dios dice Que Él puso ese conocimiento En cada corazón humano ¿Encuentras difícil? ¿Te cuesta trabajo Poderle enseñar a un niño Que comparta? ¿Tienes niños? ¿Qué les has tratado De enseñar a ellos Que compartan Que dice el niño? Ellos son más inteligentes Que tú Y ellos dicen Es mío Porque como ellos No han sido socializados No han sido entrenados En socialismo Y tú sí Con pensamiento socialista Entonces ellos Más fácilmente entienden Que tienen derecho A su propiedad privada Esta es tu primera vez Es duro Yo me comporto Como el niño Es a la hora de comer No es mío Yo me comporto Como el niño Cuando estoy comiendo Digo No, esto es mío No quiero compartir Mi comida Eso es lo que dice Bueno, no Eso es bien Pero no digas Compartir Esta es mi comida No, es justo Para que el niño Diga Esto es mío Ok Él lo quiere compartir Sino lo que quiere Es quitarte Cuando le dices A tu bebé Este es el teléfono De el papá No lo toques Yo he visto Padres jóvenes Que les dan el teléfono A sus hijitos A sus bebés A sus bebés Todo el tiempo Y el bebé Empieza a pensar Que ese teléfono Le pertenece Y aquí está El gran Y acá hay otra Aún más difícil Y es que Tu casa No es la casa De tus hijos Tu comida No es su comida Ellos tienen que pedir permiso Para comer Que es tu decisión Como padre Y no la deliches Porque el hogar No es una democracia ¿Te ayuda? Sí Gracias Ok No, that was like A spanking Ok, so by 1930 Entonces There is another question Ok Where? Magda Magda We were talking Before About that the monarchies Has There is no more monarchies And that we have Different kind of Repúblicas En ese tipo De repúblicas Podemos ver Que lo que se maneja Es la En that All different kind Of repúblicas What we can see Is that They are Using democracy Or popular The thing is They're voting El asunto aquí Es que están votando So you don't vote for kings Porque cuando tú tienes un rey No votas para el elegido Entonces Al votar Están Tomando una decisión Están consintiendo A quien va a gobernar Y eso es un cambio A qué está la gente Qué es lo que la gente Está aceptando A qué están consintiendo Qué fue lo que aprendimos en Éxodos 18 Moisés dijo Elijan En medio de ustedes Y busquen a personas Que tengan estas cualidades Estas características Ellos tenían la opción De elegir Pero en un imperio O en un reinado Solamente hay esclavitud No hay la opción No hay la opción De consentir De estar de acuerdo De votar Esta es una elección dura Ustedes tienen el gobierno Que han elegido Si ustedes tienen socialismo Es su elección Entonces esa es su elección Si no les gusta el socialismo Cámbienlo Cómo lo cambian Poco a poco A lo largo del tiempo Empiecen a enseñar La idea correcta Porque tienes que cambiar La manera de pensar De los votantes ¿Quieren un dictador cristiano? Algunas personas Pensaban que eso es lo que queríamos Porque todo Sería bueno Si tengamos La cristianidad Que llegue Así rápido Eso es lo que algunas personas Piensan que sería lo mejor Porque si llega Si el cambio llega rápido Lo que vamos a tener Entonces es un cristiano Un dictador cristiano Y yo he escuchado Algunas personas cristianas Que dicen Como él es cristiano Voy a votar por él Y yo quiero preguntar ¿Cuál es tu filosofía De gobierno? Porque hay cristianos Que son socialistas Personas como mi presidente actual Sus principios son bíblicos Eso es todo lo que es importante ¿Pueden entenderlo? Porque él está haciendo uso De sus poderes correctos En nuestra constitución De los Estados Unidos No hay evaluación religiosa Y él está siguiendo la constitución De hacer únicamente Lo que se les ha delegado A los presidentes Que hagan El presidente pasado Él actuaba como un rey Él hizo leyes Él legisló Y los congresistas Lo dejaron legislar Y los congresistas No estaban haciendo su trabajo Ellos hicieron Ellos dejaron que el presidente Hiciera el trabajo de ellos Y eso es corrupción Pero este presidente Se está manteniendo Dentro de las barreras De su autoridad Dentro de los límites De su autoridad Aunque los congresistas No hagan lo que se supone Que ellos deben hacer Él va a hacer Lo que le corresponde a él Eso es lo que es importante Puede ser que no entienda Los principios bíblicos Pero los está practicando En la mitad Esto es cuando La guerra americana América España La guerra fue en 1830 1898 Y entonces en ese momento Comenzaron a añadírsele Cosas a la doctrina Monroe Y a quitarle Porque la educación Que comenzaron a tener Desde 1830 Por 60 años Estaban siendo educados Por la sociedad No de forma cristiana Sino humanitaria Y lo humanitario Quiere decir Obras haciendo el bien En vez de tener Principios bíblicos De el gobierno civil Humanismo Dios no está en la imagen Y la palabra de Dios No está ahí Porque la palabra de Dios Es controversial Y nosotros no queremos Que haya ningún tipo De controversia En la sociedad Tenemos todo en común Inclusive el conocimiento Y recuerda Por un tiempo La educación pública Era mandatoria Y recuerden que Por un tiempo La educación pública Fue obligatoria Y entre las familias cristianas Parecía que era algo bueno Todos estaban enseñándoles Principios bíblicos Aunque no venían De la Biblia Sino que estaban Basados en la tradición Basado en las buenas obras Todo ese aspecto De la caridad Es cristiano Pero necesitas el amor De Dios Para poder tener Verdadera caridad Pero ellos los llamaban Era acciones Actos de caridad No tenías que tener El amor de Dios Sino que tenías Lo que hacías Eran buenas obras De caridad Algo externo Que fuera visible Desconociendo el origen De la caridad O estos principios Es el hombre El que lo determina Así que para Para 1930 Y hasta el presente Y pasamos de aquí De la Biblia Al humanismo Y luego al ateísmo Ahora es sencillamente Secularismo Sin Dios Sin Dios Y tener no Dios Que no haya Dios Es mejor Que creer en Dios Esta es la evolución social Por eso es que Si crees en Dios Entonces estás En un nivel Inferior Porque aún No has evolucionado Los que son inteligentes Son los ateos Que ya lograron Sacar a Dios De la imagen Porque son educados Y son tan Tan autosuficientes Entonces ellos ven Ellos piensan Que lo que es Verdadero progreso Es ser ateo Pero miren Cuánto tiempo tomó Desde 1620 Esta es la educación Esta es la educación Progresista Y cuando logras Llegar aquí Entonces ya estás Ahí en tu máximo nivel De Eres parte del top Sí, de lo máximo Y hay una diferencia Entre el individualismo Y la individualidad Hay una diferencia Individualismo Es Haz lo que te parezca Lo que a ti te parece Que es cierto Eso es verdad Lo que es práctico Para ti Entonces Eso es verdad Esto no es autogobierno Eso es Eso es un Gobierno egoísta Egoísta Y eso quiere decir Que tú estás ganando A costa de la pérdida De otro Esto es sobrevivir Sobrevivir Que el más fuerte Sobreviva Y sea lo que sea Que te haga más fuerte Que los demás Entonces eso es Individualismo Los débiles Son apartados Ellos En otras palabras Podemos decir Que ellos Extinguen O que se vuelven Obsoletos Socialmente Así es Porque ellos Han estudiado evolución Y es la manera En que los animales Se mueven De un nivel A otro nivel Porque como todo lo que somos Es carne Y no hay nada invisible No hay un ser espiritual Sino solo material Y todo esto Y todo esto Sucede Porque ellos No mencionan La Biblia La ignoran Completamente Por eso es que Nosotros ni siquiera Podemos decir Dios O decir Navidad Eso está yendo Porque eso sería Como retroceder Y en vez de decir Dios Decimos El universo No mencionamos A Dios Sino que usamos Nombres Substitutos Porque es Demasiado duro Decir la palabra Dios Y eso es Irnos El retroceso Lo que pasa Lo que haces Es cambiar La manera El lenguaje Las palabras La manera de hablar El humanismo Es la sabiduría Del hombre Que está sobrepuesta Por encima De la sabiduría De Dios Y produce Todas estas otras cosas Que están aquí debajo Tienen una perspectiva Acerca de Dios Del hombre Y del gobierno Esa es la manera En la que podemos Definir el cambio Y que tal si aquí En el presente Colocamos Restauración De nosotros mismos A los principios Educación Providencial ¿De qué otra manera Puede cambiar? Y mientras esto Va en declive La educación Providencial Va para arriba Ahora vamos a entender Ahora vamos a entender Ahora vamos a entender ¿Tienes la guerra Pero en inglés? ¿En inglés? Ok Vamos a entender La guerra Entre España España y América Ok Vamos a presentarla ¿Puedo conectar From your computer? Sí Because you have Because you have it There Yes United States United States Spain This is over Cuba Esta guerra Es sobre Cuba Y es una guerra Entre España Y América It's not working ¿Qué hago? No hay señal Los únicos que van a enterrar Los únicos que van a enterrar Los únicos que van a enterrar Somos que lo ven Es el alab Acá vemos otro evento clave. ¿Y cuál fue la causa de la guerra? ¿Cuáles son los individuos claves? ¿Los principios del gobierno? ¿Y la importancia histórica? Entonces, este sí es de una sola página. Pero las causas reales que no podemos ver, que estaban por debajo. Esta es una guerra entre España y Estados Unidos. Ayudando a Cuba. Y había tortura y campos de concentración. Todo tipo de violencia a las personas. ¿Qué es lo que esperaríamos que hiciera Nimrod? Eso es lo que vas a esperar que Nimrod haga. Él es un cazador de personas. Así que él lo que hace es sobreponer su gobierno sobre ellos y echarlos hacia abajo. Él es ambicioso y es violento. Trata a las personas como animales. Ese es el carácter de un cazador de personas. No hay nada glamoroso acerca de ser Nimrod. Nosotros no deseamos ser como él. Pero ellos se hacen a sí mismos como Dios. Tienen la apariencia de gran poder. Pero recuerden que ese poder no viene de Dios. Ese no es un poder legítimo el que ellos tienen. Y cuando tú puedes entender que ese poder no viene de Dios. Así que podemos orar para ser liberados y que haya un camino que nos lleve hacia esa liberación. Dios va a usar a las personas para poder salir de debajo del tirano. Yo he escuchado rumores que Maduro iba a retirarse ayer. Él iba a rendirse ayer. Hasta que él recibió una llamada de Putin. No sé qué fue lo que le prometió. Pero él está cerca de rendirse. Y esa es la manera en que los tiranos son sacados, echados fuera. Que ellos se rinden. Ellos se sienten y lo que hacen es caminar e irse. Esa es la manera correcta. Las personas están defendiendo a sí mismos. Oscar dice algo, pero no sé qué dice. Hay uno como él en cada clase. ¿Es él siempre lo mismo? ¿Qué? ¿Es él siempre lo mismo? Nada, nada. No te preocupes. Entonces, de nuevo, causas y propósitos, principios de gobierno, buenos y malos. causas y propósitos, los individuos claves, los principios de gobierno, tanto los buenos como los malos, y la importancia histórica. Y la real razón fue el declive gradual del carácter en los Estados Unidos. Los tiranos siempre van a ser iguales. ¿Lo entienden? Eso no va a cambiar. Pero la única oposición real es el carácter cristiano. Que puede obedecer las leyes de Dios. Es un declive gradual. ¿Recuerdan eso? Donde está la nación de ustedes y está la nación mismo, la iluminación es en un ascenso gradual. Paso a paso, hacia arriba. Nosotros queremos ir hacia arriba, no hacia abajo. Así que es el carácter para obedecer a Dios. Para no ser tentados e ir en el camino fácil. La segunda cosa que fue causa-propósito fue una idea humanista sobre el progreso. En que no hablamos de progreso individual, sino de progreso social. Y lo que estamos hablando entonces es de que el ambiente cambia para el bien y el bienestar de todos. Y los derechos no son dados por el gobierno, no vienen de parte de Dios. Nosotros tenemos que pelear por los derechos. Pelear por nuestra vida. Pelear por libertad. Pero si ya tenemos la vida y ya tenemos la libertad, tenemos que usarlas. De manera adecuada. Pero nosotros creemos que el gobierno nos da la vida. Y entonces los tiranos pueden elegir quién puede vivir y quién va a morir. Yo como su rey no puedo cuidar a tantas personas. Como el gobierno no puede alimentarlos a todos ustedes. Así que voy a tener que eliminar a algunas personas. Y de ahora en adelante solo pueden tener un solo hijo. Y si quedas embarazada y ya tienes un hijo. Entonces nosotros vamos a tomar ese hijo aún de nueve meses. Ese es el humanismo. Y el derecho a la vida lo está dando entonces el gobierno. Porque el gobierno nos da la comida, la ropa y el techo. Ustedes son los que le han dado ese poder. Cuando ustedes dijeron sí. Y entonces empezó a pasar en América. Y comenzó a volverse muy popular la idea de intervenir en la independencia de Cuba. Y por la mayoría, la mayoría de las personas lo estaban solicitando. Recuerden que el Senado, los senadores en Estados Unidos son los que declaran, los que determinan si van a la guerra. Vamos a votar por el presidente, vamos a votar por los senadores. Que nos lleven a involucrarnos en esto. Porque es humanitario. Estaba basado en la idea humanitaria. Al tener compasión por las personas que están sufriendo. Claro que es natural sufrir por los que sufren. Pero estaba basado en los principios humanitarios, no los principios bíblicos. Pero estaba basado en los principios humanitarios. Las ideas del hombre acerca de lo que es el bien. Y no estaba basado en principios bíblicos. Sino que es algo emocional. Es. Y tomamos muchas decisiones en nuestras naciones basándonos en el poder de las emociones. Nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Es bueno tener esa sensibilidad emocional. Pero las emociones deben ser controladas. Porque ellas fluctúan. Ah, porque ellas fluctúan. Y no se puede confiar en ellas. Ahora, ¿no tienen niños que le apuntan a sus emociones? Y ellos dicen, están en tanto dolor. Especialmente cuando les dices que no. Y entonces ya están como que van a morir. Y estás sufriendo tanto por lo que les has hecho. Y ellos van a decir, mira lo que me has hecho. Emocionalmente, tú solo quieres, ya sabes, empracarles y díganles lo que quieren. Y entonces ellos por tocar tus emociones, tú sencillamente cedes a lo que están pidiendo. Pero aquí, porque no estamos pensando a largo plazo. Porque cuando dices no, estás pensando a largo plazo. Ellos no están pensando a largo plazo. Y el humanitarismo tampoco piensa a largo plazo. Sino que dice, hay que solucionar esto. Es una emergencia. No surge, hagámoslo. Y la última, que es hastiness. Actuar de una emoción, demasiado rápido. La otra es ser apresurados. Y actuar con demasiada rapidez. Y sin pensar qué es lo que va a salir, a resultar de esta situación. Dios tiene que ayudarnos a pensar cuál va a ser el resultado final para que nosotros podamos pensar, tomar la decisión de ir y meternos en esta situación. Esta que está aquí arriba es rebelión. La causa de los cubanos era una rebelión. Porque en los cubanos había una rebelión. Y eso quiere decir que ellos fueron en contra de la ley. Ellos querían destruir las riquezas, destruir la propiedad. Ellos lo llamaban injusticia social. Pero no estaba basado en ningún principio. Sí, España estaba cruel, y cruzando, y punizando. Sí, es verdad que España estaba siendo cruel, que los estaba castigando, y que estaba siendo dura. Pero eso es porque todos los españoles tenían la propiedad. Ellos tenían la propiedad. Ellos tenían la propiedad. Y eso era porque ellos tenían, los españoles tenían toda la propiedad. Ellos eran propietarios de la tierra. Así que ellos, los cubanos, decidieron ir y destruir la propiedad porque les pertenecía a los españoles. Estas son acciones ilegales o ilegítimas para lograr la independencia. Porque su idea de la independencia era librarse de los gobernantes españoles. Pero con un método equivocado. Si tu causa es justa o correcta, tu método también tiene que ser correcto. Ellos no tenían unas bases bíblicas para lo que estaban haciendo. Y nosotros tampoco tuvimos, como Estados Unidos, unas bases bíblicas para ayudarlos. Puede ser que tengas, puede ser que tengas buenos métodos, perdón, buenas razones, pero tus métodos van a deshacer el bien de tus razones. Tu método. En la educación de tus hijos, tienes razones dadas por Dios y un propósito dado por Dios. Pero si tus métodos son métodos del mundo, son seculares, no vas a lograr tus objetivos dados por Dios, sino que los vas a desestimar. Y al final, y te vas a preguntar, ¿pero y qué pasó? El método que Dios nos dio en la Biblia. Empezando con niños. Poco a poco. A nosotros nos gusta apalear dentro de ellos. Esa es la manera en que lo hace el mundo. Rellénenlos como si fueran pavos. Para que estén llenos de conocimiento. Pero esa no es la manera. Sino línea sobre línea. Una idea sobre otra idea. Llévenlos a que ellos crezcan gradualmente. Porque lo contrario les va a hacer que ellos odien el aprendizaje. Ya es suficiente. Vamos a terminar esto de la guerra entre España y América mañana, porque hay más cosas que tenemos que mencionar al respecto. Mónica sugirió que la doctrina Monroe debería estar puesta ahí en la línea de tiempo. Porque es para preservar nuestras repúblicas. De la forma correcta. Bueno, gracias. 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 Gracias.